www.achiras.net.es, el portal de Girón. Siempre la iglesia nos invita a prepararnos y a prepararnos bien para nuestras fiestas y con mayor razón cuando se habla de la Navidad. Por eso tenemos una novena festiva y en muchas comunidades se utiliza todo el mes de diciembre como preparación. Son novenas, cánticos, villancicos, rezos en los barrios, procesiones, pases del niño. Todo eso es preparación espiritual, preparación familiar. Así que yo espero que como Azuayos vivamos estas festividades en honor a Jesucristo, que se hace niño por nosotros, al Dios verdadero. Vivamos estas festividades con mucha fe y con mucha alegría, porque esa es una característica de la Navidad, la alegría y la unión familiar.